Bienvenidos al curso de integración en el marco de la LAD. El objetivo del curso es que ustedes conozcan mejor el marco multilateral en el cual se inserta la LAD, cuál es la agenda de la LAD, los mecanismos, los objetivos, los principios, y en particular vamos a ver los resultados comerciales, es decir, por un lado la red de acuerdos que generaron más comercio y justamente los resultados en materia de exportaciones, e importaciones y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. ¿Cómo vamos a dividir el curso? Vamos a tener primero una introducción a la plataforma MUDE, en la cual ustedes van a poder hacer una familiarización con los recursos que tiene el MUDE, y después de ello vamos a dedicarnos a los módulos temáticos. El primer módulo temático va a ser justamente hablar sobre el marco multilateral de comercio, la OMC, y cómo se vincula la OMC con el regionalismo, en particular con el caso de la LAD. Por eso vamos a ver qué es la OMC, los antecedentes, cuál es la normativa principal en materia de poder promover y regular, digamos, el regionalismo. Vamos a ver el artículo 24, la cláusula de la legislación. Y después, a continuación, vamos justamente a introducirnos de derecho directo a lo que es la agenda de la LAD, la normativa, el objetivo, los mecanismos. Seguido a ello, vamos a ver un módulo que presenta los acuerdos comerciales, la red de acuerdos, y los resultados comerciales. Ustedes van a tener a disposición durante todo el curso los docentes que son especialistas de la Secretaría, que tienen experiencia en formación, en investigación, en asesoramiento de los gobiernos, en elaboración de materiales, etc. Y podrán con ellos poder sacarse las dudas, que tengan inquietudes acerca del material que está a disposición de ustedes, y poder también formular preguntas que sean de su interés. Queremos que ustedes aprovechen lo que es el patrimonio de información y también de recursos técnicos en el área. Así que nada más, bienvenidos y que tengan mucha suerte en el curso. Gracias. Gracias.